Para los trabajadores de las empresas de Zona Franca que realicen las tres mejores vitrinas con motivo del mes del mar, serán los premios en efectivo que entregará Molsofri. La actividad se realiza en conjunto con la Armada y el público nominará las mejores muestras para que finalmente un jurado determine los tres ganadores adjudicándoles un premio de un millón de pesos al primer lugar, 750.000 pesos al segundo y 500.000 al tercero. Estamos con ya varias vitrinas inscritas de distintas tiendas del mall y ya esos equipos están me imagino trabajando en preparar su presentación, su vitrina y ya están saliendo los llamados para que el público participe, él es nuestro primer jurado en ir preseleccionando las vitrinas que están participando. En la medida que más vitrinas se inscriban desde luego va a ser más entretenido todo esto y se van a ir notando. No solamente se enmarca en Molsofri sino que se enmarca en la ciudad completa. Creo que la ciudad de Iquique ha vivido permanentemente nuestras actividades con gran alegría, con gran entusiasmo y principalmente en esta actividad que es la actividad de la ornamentación de las vitrinas, creo que Molsofri nos aporta a mostrar lo que significa para nosotros el 21 de mayo. El público podrá votar por sus vitrinas preferidas a través de Facebook o Instagram. Invitamos a todos nuestros amigos y visitantes, tanto chilenos como del extranjero que nos visitan mucho, a que ellos participen a través de las redes sociales y ellos van a ir haciendo una preselección. Aquí va a haber muchas vitrinas que están participando y ellos al pasear por el mall van a ir viendo cuáles son y van a ir votando por ellas. Y de esa preselección el jurado va a escoger, esa será una cantidad menor de 5 o 10 vitrinas y el jurado sobre esas va a definir cuál es la que se merece el premio. Algunos locales ya se preparan para participar en la versión 2017 de este tradicional concurso. Ahora estamos viendo con mi jefe y las otras niñas también que si vamos a participar o no. No sabría decirles si participaron o no. Creo que lo intentaron, pero no ganaron. Sí, obvio. Teníamos toda la motivación. Otras tiendas tienen diferentes impedimentos para ser parte del concurso. Nos habría encantado, señor. Nos habría encantado, pero desgraciadamente no podemos participar. Primero, porque ninguno de estos módulos tiene vitrina. Eso es lo primero. Y segundo, tenemos un layout establecido, ya que son formatos internacionales por los cuales no podemos cambiar nada. No podemos cambiar ni una trasera ni nada. Así que desgraciadamente en esta oportunidad no lo podemos hacer. No tenemos un vitrinista que nos haga las vitrinas y a nosotros no se nos ocurren tantas ideas como para hacer las vitrinas. Sí, porque los premios son por la originalidad. Sí, y uno que recorre ve vitrinas muy lindas. Entonces nosotros colocamos referente al mes del mar, un barco, cosas del 21 de mayo, porque con mayor razón es que estamos en Iquique. El jurado estará integrado por un representante de Sofri, uno de la Cámara de Comercio, otro de Cernatur y un artista plástico local que definirán los ganadores de entre los nominados por el público. Y también en Instagram, porque ellos son mucho de lo definir desde el fin de Instagram.